Hola yo soy Carviax y te agradecería mucho si utilizas el código CARVIAX9 con mayúsculas en la tienda de Fortnite para apoyarme Hola yo soy Carviax, estamos en un nuevo video en el cual hoy hablaremos sobre como conseguir la nueva skin de Lachlan o Lachlan La verdad es que no se como se pronuncia, así que empecemos Y bueno como digo el día de hoy se dio un nuevo anuncio sobre una nueva skin de un nuevo creador El cual pues esta llegaría a la serie de ídolos Este nuevo creador es Lachlan o Lachlan, como les digo no se muy bien como se pronuncia Creo que es Lachlan, el llegaría como la tercera skin de esta serie de ídolos Y la skin de Grefg pues pasaría a ser la cuarta Todos pensábamos que la skin de Grefg iba a ser la tercera pero no en este caso pasa a ser la cuarta Y la que sigue sería la de este como digo creador de contenido Lachlan Lo que nos dice es que va a haber dos formas en la cual la podemos conseguir Una totalmente gratis y otra comprando lo que sería en la tienda Empecemos por la que sería gratis En esta ocasión va a haber un torneo en la cual tú vas a poder participar Porque va a ser en todas las regiones Y de esta forma puedes llegar a conseguir este skin Lo más probable es que sea para los primeros lugares de cada región Por el momento no se tienen más detalles sobre lo que vaya a pasar de este torneo Ya que únicamente hoy fue el anuncio del skin y de la colaboración Y el torneo se anunciará hasta el primero de noviembre Entonces únicamente nos quedaría esperar unos dos días para que ya nos den más detalles Respecto a lo que tendremos que hacer en este torneo para conseguirla En el caso de que no la puedas conseguir en este torneo o no te llame la atención Pues básicamente nos tendríamos que esperar hasta el día 12 de noviembre en el cambio de la tienda Y para bueno dependiendo de tu región para algunos sería el 13 de noviembre Entonces entre estos dos días es cuando tendremos esta nueva skin en la tienda Lo más probable es que el torneo sea días anteriores Así que como digo muy atentos al canal que en cuanto se sepan los detalles Respecto a lo que se tiene que hacer en el torneo para poderla conseguir totalmente gratis Pues aquí se los estaré comentando Si tú quieres saber cómo es que será la skin del Lackland o qué es lo que va a traer Pues bueno el día del torneo él va a estar haciendo streaming o directo con su skin Obviamente con sus accesorios como es la mochila, el gesto y el pico Entonces si tú quieres más o menos saber si te llama la atención o si la quieres conseguir Él yo creo que va a estar haciendo directo con su skin mostrando todo lo que trae Así que también muy atentos a su canal que él va a estar mostrando todo respecto a su nueva skin Así que como digo pues básicamente estas son las dos nuevas formas en las cuales lo vamos a poder conseguir Esperando a la tienda entre el 12 y el 13 de noviembre dependiendo de tu región Y pues viendo cuál es el torneo y qué tendríamos que hacer para poderla conseguir Y bueno pues eso fue todo por el video si te gustó te agradecería mucho que dejaras tu like Y te suscribieras nos vemos en el próximo video